Tres hombres ejecutados y maniatados fueron encontrados durante la mañana de este miércoles en la colonia Presa de los Reyes, ubicada en la zona norte de Morelia, trascendió en la labor noticiosa. El hecho ocurrió sobre la calle Gustavo Díaz Ordaz, en los límites con el asentamiento Solidaridad. Unos vecinos hicieron el hallazgo y avisaron al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron patrulleros locales y paramédicos, mismos que confirmaron el deceso de las víctimas, las cuales no están identificadas. Ellas tenían entre 25 y 39 años de edad, eran de piel morena y de complexión delgada. Fuentes policiales indicaron que uno de los interfectos vestía playera negra y pantalón de mezclilla azul, el otro usaba pantalón de mezclilla azul y playera del mismo color, y el tercer difunto vestía pantalón negro y playera negra. Los uniformados acordonaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado, por lo cual arribó la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, cuyos especialistas iniciaron las averiguaciones respectivas y trasladaron los cadáveres a la morgue, informó Párez 113, Luz Más Cervantes.